para que le pegue Barzola ¡Ahhh! Klenicki espectacular después del cabezazo de Choi casi irrepetible igual que contra estudiantes que caen bien los equipos de La Plata Sí, no sé si entraba la pelota vamos a ver, pero el esfuerzo de Klenicki fue bárbaro, a ver, sí se metía bien al palo, ¿no? A la ratonera muy bien el arquero Dominando Choi, jugando Choi le quedó a Bombín y es el gol de Bombín Klenicki, que empieza a ser la figura del partido, y no lo digo por esta atajada No, claro, dos atajadas de mucho mérito de Carlos Klenicki Continúa carrera la roba Dubarbier Dubarbier, le va a quedar a Neira para el gol, Neira lo tiene, Neira ¡Vive! ¡Nene! ¡Mocoso! ¿Le puedo decir algo más? Le pega el pelado y se acaba la primera etapa Beligoy así la anuncia en el estadio Ciudad de La Plata no se han sacado ventaja hasta ahora, están igualando, gimnasia y argentinos juniors, 0 a 0 muy pronto llega el momento que todos esperaban Martín y la monita se casan son mi vida todos están invitados a la ceremonia más importante del año son mi vida el casamiento muy pronto por Canal 13 Cabrera el centro de Cabrera cerrando y sacando la dejó corta ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Romero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! ¡Le pegó como venía! ¡Daniel Romero! ¡Gol de Gimnasia! ¡Gol de Gimnasia en el arranque del segundo tiempo! ¡3 minutos 30! ¡1 a 0! la dejó cortita Prósperi ¡Fusilamiento de Romero! lo deben querer mucho a Romero ¿no? 9 compañeros se fueron a abrazar con el mediocampista que arrancó de enganche que jugaba de marcador de punta y como lo grita ¡Gol de Gimnasia en el arranque del segundo tiempo! No vale, no vale, no vale Mirá vos pero igual no entraba No, no pero qué bien que le había picado ¿no? Sí A ver ahí va el tiro de Cornejo está adelantado perfectamente cuando parte el tiro de Cornejo está adelantado Leguizamón después el delantero quiere picar la pelota se le va por el costado después me parece que estaba adelantado y le vino muy encima la pelota Bueno Bombín jugando Facundo Ledesma y al arco que me gusta ¡Pégale Lobo! Ledesma ¡Ah! ¿Viste que me gustaba? Si no hubiera aparecido este travesaño inapropiado para vos Bombín viene para Gonzalito Choy metió el centro ¡Auchy! ¡Que no podía! ¡Mucho menos por allá Pérez Castro el saque del arco de lo que se salvó Gimnasia por ese travesaño ¡Qué zapatazo ¿no? Ahí se la da Bombín al Edema que no es un jugador de patear seguido al arco de lejos ¡Qué zapayazo! Travesaño el popular el viejo y querido fierrazo ¡Es inolvidable! Pérez Castro ¡Auchy! ¡Choy! ¿Cómo te aplauden los hinchas de Gimnasia? ¡Gonzalito! ¡No sabés cómo! ¡Mirá! El esfuerzo de Semino y de Kletniki evitó el gol nadie pateaba todos la tocaban la hicieron bien Chávez Encaró el pibe Chávez Es habilidoso y muy rápido Pasó Chávez Está el gol del Elisamón ¡Chávez! Antes lo tiene Elisamón En la raya ha salvado Barzola ¡Qué jugada que hizo el pibe! Es flecha Chávez ¡El flecha Chávez! ¡Qué bárbaro! Muy buena No puede tener la pelota Gimnasia A ver A ver ahora ¡Epa! Y se va Roja Roja para Caruso Fijate cómo se tira con las piernas Cabrera Cabrera quedó lesionado Sí Otra vez para el uruguayo Interviene Cabrera y pasa El toque viene para Cueva ¡Qué solo está Chávez! ¡Qué solo está Chávez! ¡Gol de flecha! ¡Gol de flecha! ¡Dapa Pontiroli! ¡Lo tenía Jonathan Chávez! ¡Qué rápido salió el pelado! ¡Lo atoró el pibe! Lo tenía Pontiroli Señoras y señores Con un buen arbitraje de Beligoy Ha ganado Gimnasia Grima la plata Le ganó 1 a 0 Argentino Junior con gol de Daniel Romero que fue una de las figuras junto a Kleniki En los últimos 3 años